Estabas esperando la lista con esperanzas, tenías casi la certeza de que podrías estar? Mirá, la verdad me agarró una especie de sorpresa Sí, la verdad que uno siempre trabaja para estar ahí pero no era algo que me lo esperaba Gracias a Dios estoy pasando un buen momento acá con el club y bueno, uno siempre tiene esta ilusión de estar en una convocatoria pero bueno, esta me agarró sorpresa y nada, estoy muy feliz por la noticia que me dio Yo vengo jugando ya hace mucho tiempo de extremo por derecha ahí de volante por derecha, haciendo toda la banda derecha es donde mejor me siento pero como decís vos, uno cuando va a la selección con tal de acceder con tal de estar ahí voy a jugar de lo que sea pero bueno, el técnico también sabe dónde me va a poder poner dónde va a poder sacar el mejor del dinero mío y bueno, estoy preparado para sumar y ayudar a la selección casi que estamos jugando desde que dio la lista Sampaoli a ubicar a los futbolistas en los esquemas de Sampaoli porque no es rígido el técnico de la selección el futuro técnico de la selección, todavía no ha firmado contrato es flexible pero tiene por ejemplo la idea de en algún momento hacer una línea de tres centrales y jugar con un medio que tenga esos laterales volantes que cubren toda la cancha a vos históricamente te vimos tirado a la derecha, claro pero en el último tercio si se quiere al campo ¿podría ser el jugador que hace toda la banda o sería demasiado para lo que es habitualmente tu recorrido? si vos me preguntás a mí, yo te digo que sí, claro yo ese trabajo lo puedo hacer ahora, si el técnico cree que yo no puedo hacer o no eso lo sabe él yo estoy a disposición en mi tiempo en la NU o también en mi tiempo en Atlético Madrid jugaba también a veces de la Tegra y segundo de la Tegra donde es una posición también que me gusta pero también la verdad es que hace mucho tiempo porque estoy en Benfica ya hace varios años lo vengo haciendo solo por derecha y es donde también mejor me siento yo pero bueno, el técnico después sabrá donde donde yo puedo ayudar mejor al equipo notás por tu presencia, por la de Guido Rodríguez que actúa en México pero en un equipo no de los grandes en definitiva también por siete considerados del fútbol local notás que entra a tallar y que entra a importar también otras ligas, no las habituales sí, bueno, yo más que nada manejo por el rendimiento de cada uno no importa en el club yo creo que no importa mucho en el club donde uno esté yo puedo estar en la liga portuguesa pero acabo de llegar al resultado de Champions League jugando contra el Dortmund jugando contra grandes equipos y haciendo buenos partidos entonces uno siempre está compitiendo contra los mejores sea en Portugal que también es una liga muy competitiva siempre está compitiendo al máximo nivel entonces yo creo que no pasa mucho por el club, el nombre del club que esté uno depende del trabajo que haga uno y bueno, después el técnico ve lo que este jugador le puede dar al equipo y a la forma de jugar del equipo que tiene él, de la idea de juego que quiera llevar por la verdad, por la verdad no tuve la oportunidad de hablar pero bueno, ya la voy a tomar y nada, yo creo que que tanto él como todo el cuerpo técnico me estuvieron siguiendo hoy por hoy, hoy por hoy me siento muy bien acá en el club haciendo una buena temporada en lo personal me siento bien, siento que estoy en un gran momento y bueno, lo único por parte mía es que está promisorio de las oportunidades, para mí la selección es lo máximo y bueno, esperando este momento es muy ansioso Gracias 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 Gracias